Hablemos de la viruela del mono y de este otro virus chino recién salido de la fábrica, se llama el enipavirus, si logro mencionarlo o pronunciarlo bien. También, aparentemente, proviene del murciélago y de las musarañas. Ya no se puede pensar en las musarañas. Pero las musarañas son como un roedor, ¿no? Sí, sí, con un hocico así alargado, chiquito. Uno pensaría que la musaraña está por ahí arriba, no está por abajo. Dicen eso por eso, pero existe la musaraña, ¿no? Es un roedor real. A ver, ¿qué... Ah, mira, la musaraña la tenemos ahí en... Qué interesante, ¿no? ¿Qué hacemos con el virus del mono? Porque me vuelven locos, no sé ya... No, es un tipo de viruela. Es como la... Es parecida a la viruela, la verdadera, la humana, la que acabó en... Pero va a una velocidad... Me parece a mí mayor que las otras veces que explotó, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esta viruela del mono, que casualmente no, realmente no viene de los monos. Viene de los pequeños roedores parecidos, no musarañas, pero pequeños roedores como ardillas, porque aquí hubo un brote en el 2003, aquí en Estados Unidos, por unas mascotas que trajeron del África. Pero unos monos que importaron a Dinamarca en el 1958, estaban haciendo unos estudios sobre la vacuna para la poliomeritis, importaron unos monos para estudiar, para hacer investigaciones, y esos monos cogieron ese tipo de viruela y quebró, pero fue transmitida por pequeños roedores. Realmente por ahí empezó. Pero bueno, como la adquirieron los monos, se les dijo viruela del mono y es hasta cierto punto endémica en los países del África Central, como Nigeria, República Democrática del Congo, y ese tipo de grupo... Pero sobrepasamos los 10.000 casos. ¿Qué significa eso en términos generales? Bueno, 10.000 casos no es nada con la cantidad de habitantes, ¿verdad? Pero es que se está viendo ya, no está tan... Primeramente estaba muy circuncrita en la área esa de África Central, pero ahora ya está en muchos países del mundo, en Europa, aquí en Estados Unidos, están casi todos los estados. Entonces, y la transmisión... Creo que Wyoming... Que bueno, tiene muy pocos habitantes, es el único que no tiene. Eso, exactamente. Pues entonces se transmite, se transmite no como el coronavirus, no va a ser de la misma forma que están contagiosos, sino es una transmisión muy directa, muy... ¿De cercana? Cercana, muy secrecional, por eso está habiendo mucho en la comunidad LGBT, o sea, homosexuales y bisexuales. Hay una relación directa, ¿no?, de persona a persona. Y si tienes algún contacto con sábanas, toallas, lugares, cosas, prendas de la persona, en ropa de cama, puede también transmitirse. Pero no es tan letal el caos, no es tan letal como la viruela, que hasta ahora casi no hay muerte. No, la viruela tradicional mató 300 millones de personas, tan solo de 1900 a 1977, que es que se decretó el último caso, antes de la doctora Jenner, que se contaminó en Londres, ¿no?, que le salió del laboratorio, esa historia. Sí, la famosa historia de Edward Jenner. Ajá. Pero, eh... En el 80 se dijo, la OMS declaró al mundo libre de viruela. Pero la última vacuna... Es la única enfermedad que se ha hecho eso, ¿no? Sí, bueno. Sí, hay algunas que casi la polio casi nos está viendo. Pero ahora también dice que regresa la polio, que por cierto, mucha gente piensa que la polio es solo de los niños, pero está el caso de Frankie Delano Roosevelt, que adquirió la polio el presidente de los Estados Unidos, siendo una persona mayor. No, pues quien puede coger el virus de la polio, el poliovirus. Y te deja igual... Lo que se ve más en los niños, lógicamente. Y ahora lo tengo un muchacho de 20 años, que no estaba vacunado en Nueva York. Está padeciendo de polio porque no lo vacunaron. Bueno, pero hay una generación no vacunada de polio, ¿no? La mayoría de las personas están vacunadas, pero si empiezan a dejar de vacunar a los niños, puede haber polio otra vez, como en este caso. ¿Ahora se vacuna? Sí, siempre. Hace muchos años se estaba vacunando, en los 50 y pico. Porque la de la viruela se dejó de vacunar. En el 72 fue la última vacuna en Estados Unidos. Y en el 80 fue el mundo libre de viruela y ya se... Bueno, pues entonces ya no se vacuna. Esta vacuna de la viruela, que por cierto sí es una que da una clase de efecto secundario horrible, esa vacuna sí se dejó de vacunar ya hace muchos años. O sea, la vacuna de la viruela sí da efecto secundario. Horrible, yo la tuve, ¿no? Pero de niño, ¿o no lo recordamos o no tuvo...? No, porque normalmente no se vacuna. No es una vacuna que se usa en todas las vacunaciones estas de los niños, que son sarampión, maricera, papel, la gripe. No, ya no se usa así. Se usaba antes cuando iba a salir de la persona del país. Sobre todo lugares donde hubiera viruela. Casi todos los lugares te pedían la vacuna de la viruela. Pero estamos hablando del año 60, 70. Ya después no, se acabó. Yo estoy vacunado contra la viruela. Toda mi generación está vacunada contra la viruela. Tenemos la marca y no recuerdo... No recuerdo la reacción. A lo mejor éramos muy niños y no recordamos la fiebre o algo de eso. No, no, me dio fiebre de 40. ¿Ah, sí? Eso no hay fangite, el brazo se me puso así. Porque ya fue de adulto que se la puso. Sí, 17 años tenía. Claro. Ahora, y este nuevo virus, ya todos los días nos... No sé si nos lo inventan, nos lo sacan. La fabriquita china de virus, con el perdón, sin estereotipos, ni quiero ofender a nadie, ¿no? Pero que se llama Enipavirus. ¿Qué cosa es eso? Hay muchos tipos de vida de Enipavirus. Unos que vienen de los murciélagos, otros que vienen de... Es un virus zoonótico que están como tantos virus que están en el mundo animal, pero que pueden pasar a los humanos, ¿no? Este virus, hay 35 casos por el área esa de China y un poco al norte de Wuhan, ¿no? Donde salió el coronavirus famoso. Y ha infectado algunos, pero son personas, son granjeros que infectan cabras, las musarañas famosas estas y algunos caballos, pero son animales. Entonces, personas que trabajan con los animales han sido infectadas, pero no está transmitiéndose de persona a persona. Al igual que no se está transmitiendo hasta ahora la famosa gripe aviar, que es una gripe temida, es un H5N1, y que se supone que el día que pueda pasar de humano a humano, lo han transmitido algunas personas que trabajan con patos y gallinas y pollos, que son de donde sale casi siempre la gripe, y sale de esa área, ¿no? Y de China, y de allá del Asia también. Antes en Cuba se decía, cuando tenían una persona gripe, te decían, te cogió la asiática, porque casi todos las gripes salen de allá del Asia. Y eso no lo ocurre ni un médico chino. No, bueno, esa gripe aviar es bien grave, tiene un 60% de mortalidad. Pero hasta ahora los que la han tenido han sido directamente trabajadores que trabajan en granjas de pollos y eso, y de patos. Bueno, hasta ahora no, pero se supone que algún día el virus aprenda a pasar de humano a humano. Entonces iba a ser la cosa grave, pero bueno, vamos a esperar que... Hablábamos de virus, pero ¿qué? Las bacterias ya pasaron a un segundo lugar, ya nadie... Porque la gran batalla fue contra las bacterias, la penicilina fue la que supuestamente cambió el mundo. ¿Qué pasa? ¿Ya las bacterias...? No, las bacterias son horribles, son terribles, existen. Lo que pasa es que es más fácil sacar... Los antibióticos sí le dan a las bacterias, no es como los virus, los antivirales es muy difícil y no hay medicamentos así como... Ya el mundo ha hecho una cantidad de antibióticos ya especializados para cada tipo de bacterias, pero siguen siendo muy graves también, siguen siendo... Hay bacterias súper difíciles de controlar y que son resistentes, y que a veces los médicos y los seres humanos contribuimos a que se haga resistencia porque los antibióticos se prescriben sin ninguna... Se toma alegremente. Exactamente. Ah, sí, bueno, y usted me contaba que el tema de la úlcera, que había un médico que decía que era una bacteria y que nadie le creía y que se la... ¿Cómo fue? Oh, es un caso interesantísimo también, ese fue el famoso helicobacter pylori, la bacteria del estómago, que nadie creía que hubiera bacterias en el estómago porque el medio es tan ácido, el ácido clorhídrico, que se supone que ahí no viva ningún tipo de bacteria, que no pueda, pero eran dos científicos australianos, uno era patólogo y otro gastroenterólogo, y ellos establecieron que sí que podía haber bacterias en el estómago, entonces como no lo creían, fue una controversia, fue por los años 70, una controversia con eso, que hizo uno de ellos, dijo, bueno, yo, el gastroenterólogo le hizo una gastroscopía y le dijo, está perfecto el estómago tuyo, no tienes nada, y dice, bueno, pues yo me voy a tragar la bacteria para probar que la bacteria esa sí vive en el estómago, entonces se tragó la bacteria, vamos a decir, casi se comió la bacteria, entonces, después al cabo de un mes, el mismo gastroenterólogo le hizo la gastroscopía, la endoscopía, y tenía la bacteria, el helicobacter píloro, eso fue a finales de los 70, entonces todavía el mundo científico luchó contra aquellos, no lo creían, y al fin y al cabo, en el 2003, le dieron el premio Nobel a esos dos médicos, australianos, y por eso con los antibióticos se controla la bacteria del estómago, antes decía que no, que era una gastritis, que era el ácido, la comunidad científica, hablamos, la comunidad científica dice tal cosa para callarte la boca en una discusión, como la del cambio climático, etc., pero si vas a la historia, la comunidad científica es curiosa, que se ha opuesto a grandes inventos durante mucho tiempo, funciona como cualquier entidad social, que no creen, primero, no lo creen, el mismo caso de Edward Jenner con la vacuna de la viruela, que fue increíble, que tuvo que hacerlo, probarla a un niño de ocho años, y para que, con el peligro de que realmente, porque antes la gente, no sé, había una variolación, que le metían pedacitos, o sea, la viruela de las pústulas, cogían una, eso lo hizo Madame Viruela como 70 años antes, y se hacían en el imperio otomano, y en China, en esa época, un injerto le decían también, que injertaban de, y entonces le daba más leve, algunos casos le daban muy fuerte, pero mira, Washington y las tropas aquí de la independencia, se hicieron la variolación, o la viruelación, y los ingleses, las tropas ingleses también, tenían ese tipo de vacunas, que no era una vacuna, pero tenían cierta protección, lo que pasa es que después descubrieron, que si la pústula era muy joven, en realidad, desagradaba muy duro, era un peligro, muchas gracias doctor, siempre se aprende aquí con su presencia, así que, es un gusto, nos gusta la historia, tenemos, 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 Gracias por ver el video.